Con Jesucristo todo lo puedo Soy un guerrero Soy soldado, guerrero verdadero Hijo del rey, sin mi papil, mero, mero Mi armadura me asegura que no hay miedo Vengo preparado con el fuego de los cielos Tu misión es división, buscar destrucción Mi visión, su creación, salvavidas, mi misión Mi armadura, cosas duras, lo basura La sangre del Señor me lo asegura Venimos lanzando su nombre, su gloria Levantando el caído, el perdido Declarando, avanzando Somos soldados unidos Venimos lanzando su nombre, su gloria Levantando el caído, el perdido Declarando, avanzando Somos soldados unidos Con Jesucristo todo lo puedo Soy un guerrero porque yo peleo Con Jesucristo todo lo puedo Soy un guerrero porque yo peleo Me levanto en la mañana y comienzo a pelear Me pongo mi armadura y empiezo a pisotear A todos estos demonios que se ponen en mi frente Tengo el poderoso alrededor de mi ambiente Oración, comunión, relación, revelación Así soy, voy, estoy en el avión Estoy en el viaje, estoy en el redil Voy a seguir, el enemigo va a huir Sigo sin pausa, salva a ti tu casa Serás salvada, memorias malvadas Que siguen con carga Pero dolores serán borradas Sigue camarada Busca tu paz, busca tu gozo Amplastas el monstruo, se ve en tu rostro Te lava tu coco con odio y lodo Ponte a ser, tienes dominio propio Con Jesucristo todo lo puedo Soy un guerrero porque yo peleo Con Jesucristo todo lo puedo Soy un guerrero porque yo peleo Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra jueces espirituales de maldad de las regiones celestes Jesús vive en mi ciudad Bienaventurado Records